Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio directo Un directo bastante especial que me hace bastante ilusión hacer Como sabréis soy muy muy fan del WoW Si, sé que en la miniatura sale Nanatsu, sé que en la miniatura y que en el título a lo mejor también sale Nanatsu Lo siento, es la miniatura que tenía pensada hasta hace un momento Tenía pensado jugar Nanatsu hoy gente, pero no me apetece, no me apetece, no vengáis al directo engañados Vamos a jugar Genshin y a las 12, gente, a las 12 se viene lo chido Y es que sale World of Warcraft Shadowlands Le tengo unas ganas enormes gente, llevo sin jugar al WoW un montón de meses Porque las últimas partes de la expansión me quitaron las ganas de vivir Pero gente, quedan menos de dos horas para la salida de World of Warcraft Shadowlands Y vamos a estar en directo dándole caña, cuánto tiempo no lo sé Pero ya os adelanto que vamos a estar muchísimo tiempo Así que empezaremos un ratito con el Genshin, si os queréis pasar como siempre lo agradezco muchísimo Y nos pasaremos pasado un ratito a lo que es Shadowlands A darle caña a la expansión, a jugar y a darle, bueno, a experimentar lo que es esta nueva expansión Así que nada más gente, como siempre sabéis que agradezco muchísimo el apoyo de los directos Muy posiblemente este directo sea de, mirad esta locura Muy posiblemente este directo sea de 12 horas o algo por el estilo Más de 8 horas seguro, no sé si llegaremos a las 12 pero más de 8 horas seguro Así que de verdad, como siempre, pegadle un follow a Twitch Que de verdad que se agradece muchísimo Nos vemos ahora mismo Hasta ahora